La ley es santificada La ley es santificada La ley es santificada Madre de nuestro salvador La lea que es siempre buena Hoy es dos santos corona Madre de Dios nuestro Señor Madre de nuestro salvador Laela que per se us hizo Nos deja del paradiso Madre de nuestro salvador La lea que es nuestro Señor Madre de nuestro salvador Madre de nuestro Señor La lea que es nuestro Señor Madre de nuestro salvador